Hola a todos y bienvenidos al canal, hoy vamos a preparar un postre muy rico y muy saludable, es un postre de plátano y avena sin azúcares añadidos y sin harina, con lo que hace un postre pues muy saludable, muy rico y sin remordimientos, como a mi me gustan los dulces, venga pues vamos a preparar este postre con 120 gramos de copos de avena, aquí la tengo, es una taza y cuarto aproximadamente, tengo aquí también leche de avena caliente o bebida de avena caliente, es como una taza, unos 250 mililitros aproximadamente también, aquí tengo 200 gramos de plátano que esté maduro, vale, para que esté dulce, eso es lo importante, porque cuando uno no lleva azúcar pues tenemos que ponerle un plátano que esté bastante dulce, un par de huevos, una pizquita de sal, aquí tengo 35 gramos de cacao sin azúcares añadidos también y tenemos aquí un poquito de levadura en polvo que será como una cucharada, una cucharadita de café aproximadamente, vale, para que suba así el bizcochito que vamos a hacer y bueno aquí para decorar pues voy a utilizar unas avellanas que he molido un poquito, aquí está, las he troceado así en el procesador, pero que pueden ser nueces, pueden ser también almendras, vale, estas son naturales, si no están fritas pues mucho mejor, vale, pues más naturales, cuanto más natural pues mucho mejor el postre, yo las he picado así y esto es lo que le voy a poner por encima y luego pues bueno, tenía ahí un trocito de chocolate negro y lo he derretido en el microondas, así que esto se lo vamos a poner por encima pero ya una vez hecho, vale, pues venga, vamos a empezar a hacer este postre porque es súper rico, súper rápido y os va a encantar, vamos a poner en un bol la avena y la bebida de avena caliente y vamos a dejar ahí que se hidrate, vamos a hacer así y lo vamos a dejar un rato grande mientras le preparamos el resto que se hidrate todo, ahora en un platito pues voy a estrujar los plátanos, recuerden que los plátanos deben estar maduritos, vale, muy maduritos, para que estén bien dulces y le aporte todo el sabor dulce que necesita este postre, lo estrujamos así muy bien y vamos a hacer como una pasta con él. ahora lo vamos a agregar a un bol y ahora pues vamos a agregarle el huevo, que son dos, ahí los tenemos, le vamos a poner una pizquita de sal, una pizquita de sal, así, y ahora pues lo vamos a batir, lo vamos a hacer con el mezclador, agregamos el chocolate en polvo, así, y también la levadura. y lo vamos a mover, integramos todo muy bien, lo vamos a agregar, lo vamos a agregar, lo vamos a agregar, lo vamos a agregar, la bebida de avena, que lorcito tiene todo, y venga, pues ahora vamos a preparar el molde, vamos a ponerle un poquito de aceite, si no tenéis el aceite de spray, pues le ponéis aceite de girasol, o de oliva, o un poquito de mantequilla, eh, se puede engrasar el molde con lo que más nos guste, así, lo hacemos así, lo ponemos así, así, lo vamos a verter, mientras estoy preparando el horno, lo estoy precalentando a 180 grados, ya lo tengo hace un ratito, podréis escucharlo, que está precalentando, y bien, pues ahora le vamos a poner por encima, esto es al gusto, eh, que si no lo queréis, pues no se pone, pero es que a mí me gusta, así, estas avellanitas que le he molido, y se las voy a poner así, perfecto, perfecto, y ahora pues nos las vamos a llevar, como ya os he comentado, al horno precalentado, a 180 grados, unos 35 o 40 minutillos, vamos siempre a vigilarlo, ¿vale?, pero unos 35 o 40 minutos, más o menos, pero pues ya la tengo a ello, la he tenido exactamente 43 minutos, en el espacio medio del horno, a 180 grados, venga, pues ahora vamos a ponerle el chocolatito, por encima que os había comentado, a ver que tal, ya lo tengo aquí derretido, y ahora se lo voy a poner así, como, así, y ahora voy a hacer así, y se lo voy a poner, todo por, aprovechar un poquito el chocolate, venga, pues ya está, ahora sí que lo tengo terminado, voy a esperar que se enfríe, y ya, le damos un cortecito, y a ver que tal, así que venga, espero que os haya gustado este vídeo, si es así, ya saben, le dan un like, dedito para arriba, se suscriben al canal, si aún no lo han hecho, le dan aquí abajo, a la campanita, para que lleguen todos los vídeos, a vuestros móviles, y yo me voy a despedir de vosotros ya, hasta la siguiente receta, espero que os haya gustado, eh, porque esto es una maravilla, ya saben, sin harina, sin azúcares, añadido, riquísimo, todo, todo natural, chaito.